Y bueno, lo que vamos a ver hoy son las asesorías a nivel básico de OJS. Antes de empezar, pues me gustaría saber si alguno de ustedes ya había asistido a este tipo de asesorías, es la primera vez. Buenas tardes, mi nombre es Raúl, mucho gusto Astrid, qué gusto poder compartir esta asesoría con usted. Bueno, de mi parte es la primera vez que estoy asistiendo acá a esta asesoría, en realidad con muchas expectativas y para aquí los conocimientos que usted nos pueda compartir. Muchas gracias. Ok, gracias por compartirnoslo. Ah, ok, también René y William me dicen que es la primera vez que. Pues bueno, les cuento un poquito cómo es la mecánica de estas asesorías. Nosotros somos una empresa mexicana que estamos colaborando con PKP para ampliar un poquito más la comunidad de PKP, sobre todo en España, la comunidad en España. Entonces nosotros estamos colaborando con ellos en estas asesorías. Para poder difundir más y pues compartir. La intención clara es más que nada compartir los conocimientos. No tanto de nosotros. Bueno, sí, no de nosotros para con ustedes. Pero también hemos notado que estas asesorías sirven mucho para que entre ustedes los editores se compartan experiencias, se compartan dudas, se compartan los conocimientos y así crecer, hacer crecer todo este tipo de cosas. Entonces, esta es más que nada la intención de estas asesorías. Ahora sí que compartir conocimiento, agrandar la comunidad en español, porque bueno, no sé si algunos hayan tenido oportunidad, por ejemplo, de entrar a la página de PKP. Al menos en OJS es, por lo general todo viene en inglés ahorita. Poco a poco ya va creciendo toda esta comunidad en español. Y bueno, la intención es seguirla fortaleciendo, ¿no? Entonces, la mecánica de estas asesorías es que aparte de que son de manera gratuita, ustedes cuando llegaron un formulario se les hizo pregunta, ¿no? Bueno, se les tenía la opción de que ustedes podían compartir la pregunta o la duda que querían. Se les aclarara o se les ayudara. Lo que hacemos normalmente es, yo voy leyendo las preguntas conforme fueron llegando, las vamos respondiendo, tratando de no extenderme más de 10 minutos por pregunta, porque bueno, son varias, ¿no? Entonces, hay que abarcar las dos horas. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Ya la estoy compartiendo, ¿no pueden indicar si cuando la vean, por favor? Me dice William que no la ve, ¿alguien más no la puede ver o...? Ah, ya, ya está. Ok. Ok, entonces, bueno, lo que les comentaba un poquito era lo que estamos haciendo aquí para PKP. Adicionalmente, adicional a estas asesorías, antes de comenzar, me gustaría comentarles que todo este material que estamos haciendo, las asesorías, algunas cursos para la certificación de PKP, ustedes las pueden encontrar en PKP, en el fórum de PKP. Si ustedes buscan en cualquier motor de búsqueda, van a poder encontrar esta liga, que es la comunidad, en el fórum de la comunidad PKP, y también está esta que dice PKP en español. Ah, ¿ah, vamos a entrar a la que es el fórum? Bueno, no sé, desde ayer está fallendo esta página de PKP, pero bueno, les recomiendo si lo pueden hacer más tardecito. Bueno, van a poder ustedes entrar a una sección que está precisamente solamente en español, y ahí van a poder encontrar todo el material que hemos subido a lo largo de estos meses nosotros. Lo pueden consultar de manera gratuita, no hay costo, y bueno, es una forma que ustedes se pueden ir ayudando en... en conocer un poco más de JS, si es que no lo conocen, y pues en irse documentando, ¿no? Para que quienes quieran entrar ahí, pues ahí están el material para que lo puedan ir con. Entonces, bueno, les comentaba que la mecánica es que yo voy a ir empezando a leer las preguntas conforme fueron llegando, para llevar el orden. Bien, y la primera pregunta que tengo yo aquí es de Vicente, pero me parece que no está. Acción. Bueno, de los que están aquí ahorita presentes, la primera pregunta que tengo es de Adriana, ¿no? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo que... bueno, tienes como varias dudas, ¿no? Nos preguntabas un poquito sobre cómo funcionan las tareas programadas, el servidor de correos, cómo agregar contenido en los bloques laterales, y lo de las estadísticas. No sé si me pudieras compartir un poquito, más o menos, cuál es tu experiencia, y ahondar un poquito más profundo en lo que necesitas saber para que te pueda ayudar mejor. ¿Qué onda? Hola, ya te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ay, sí, perdón, es que no me... bueno, es la primera vez que entro en esta plataforma y le estoy agarrando la onda. Sí, sí, no te preocupes, está muy triste. Perdóname, muchas gracias. Sí, mira, este... bueno, mi nombre es Adriana Sánchez y estoy colaborando en la Universidad Anahuac. Actualmente, en el... bueno, realmente somos como muy incipientes en todo esto del OJS. Ahí, ahorita ya la universidad cuenta con... no todas sus revistas, más bien, están en el... en OJS. Entonces, paulatinamente se han ido subiendo. Ya tenemos un sitio dedicado que... justamente para alojar a todas las revistas. Entonces, mis dudas básicamente eran acerca de... pues sobre todo un poco de diseño, de configuración. Entonces, este... somos, te digo, eh... como nuevos en esto. Y a pesar de que ya... yo he tomado, este... personalmente un... algunos cursos sobre OJS, el 2 y el 3. Actualmente nosotros utilizamos la versión 3. Este... ya en la práctica... ya este... pues tengo algunos... pues algunos inconvenientes que fueron los que plasmé en estas preguntas. Ok. ¿Quieres que vean que empecemos con el de las tareas programadas? Sí, 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 con gusto. Las que tú... como tú vayas teniendo disponibilidad. Ok. ¿Eso te refieres? Quiero pensar que te refieres a cuando los revisores... se le asigna un revisor, está... se le puede poner las... las fechas, ¿no? De envío y de... de respuesta de ellos. Ah, no. Fíjate que básicamente aquí el tema es este... con mi pregunta número uno, el envío y la recepción de correos. Cuando cualquier persona, cualquier usuario se registra a la revista, a cualquiera que sea, no tengo... no le llega el correo en el que se le indique que ya le... que ya se inscribió a la revista. Incluso yo, por ejemplo, el editor de la revista, envía el artículo, asigna a los revisores, pues no... no les llega esa notificación. Entonces, si la persona no se... no se mete al OJS y revisa que le ha llegado, no hay manera de que se entere, porque el correo electrónico de notificación... no le llega. Ok. Bueno, esta parte tiene... puede tener varias causas, ¿no? Por las cuales no llegan los correos electrónicos. Entonces, vamos a ir un poquito cómo se configuraría, que son cosas un poquito más técnicas, no... no vamos a... pero bueno, podemos... lo que podemos hacer es ir un poquito a la documentación de PKP. Aquí en PKP Docs, nos muestra un poquito cómo se puede configurar el correo electrónico. Ajá, a lo mejor tiene que ver un poco con esta configuración. Lo que tendrías que hacer, no sé si tú seas la persona técnica o no, pero... los técnicos, en este caso, lo que tendrían que hacer es revisar el archivo de config.inc.php. Ajá. Revisar varias cosas. La primera es que cuando OJS se instala, por defecto utiliza el servicio de mail, que es el propio que utiliza el PHP. Ajá. Pero ese no es muy recomendable usarlo porque aparte de que no sirva la función y depende mucho de varios factores, normalmente luego manda el spam. Entonces, esa no es recomendable, ¿no? Lo que tendrían que hacer es primero descomentar estos... bueno, esta parte, estas partes de SMTP Server y habilitar es la autentificación de SMTP. Ajá. Una vez que ya lo hayan descomentado, ellos podrían... quedaría algo así. Acá está. Ajá. Una vez que lo hayan descomentado y ponerle que esté activo el SMTP, tendrían que configurarle los datos del servidor que van ellos a utilizar. Ajá. Normalmente ya muchos utilizan la teléfono del Gmail, por eso aquí de hecho nos da el ejemplo del Gmail, ajá, para meter estos datos. Entonces, de inicio pues tienen que hacer eso, ¿no? Ajá. Ajá. Una vez que ya esté eso, si... Si no, llegan todavía aún así los correos. Y es que si ellos están utilizando la tecnología de Gmail para la salida de correos, también muchas veces esto se bloquea porque o JS, el Gmail, perdón, la tecnología de Gmail, de repente considera como que aplicaciones no ser de dudas a muchos gestores, o bueno, software de código adulto como Joomla, WordPress, este, o el mismo JS, ¿no? Entonces lo que tendrían que hacer es que en la cuenta de Gmail que estén configurando en esta parte, activarle que sí acepte aplicaciones poco seguras. Bueno, te voy a poner aquí la paginita, porque de hecho la tengo guardada. Que es en esta página, que bueno, tú la encuentras en esta página, entras a la cuenta que están configurando y buscas acceso para aplicaciones poco seguras, y aquí le tendrían que dar el acceso a que sí acepte aplicaciones poco seguras. Ajá. Porque a lo mejor tienes configurado muy bien acá, esta parte, pero si no tienes activa esta de que sí permita aplicaciones poco seguras, pues a lo mejor tampoco te van a... Ajá. Entonces podrían probar primero con esta parte, ya después, si aún así no llegan los colores, pues sí ya tendrían que ver el servidor, que estén abiertos puertos, que sean compatibles, ese tipo de cosas, pero ya son más técnicas, y que sí tienen que influir un poquito cómo esté configurado el servidor. Ok. Entonces, es solamente blanca, sí. Ah, ok, muy bien. Una consulta, ¿me podrías poner, por favor, la página de los documentos de PKP, en donde tengo que, la que me mostraste al inicio? Ah, Andalisa, sí, para tomarle poquito, sí. Ok. Sí, lo voy a poner en el chat. Sí, ah, muchas gracias. Ahí está. Y también te pongo la de, en la, donde pueden activar lo del Gmail. Esa, ahí entras, nada más tienes que previamente, con el navegador, iniciar la sesión con la cuenta que van a configurar para activar esa página. Ah, ok. Ok. Bien, muchas gracias. Ajá. La otra duda que me preguntabas de las tareas programadas, esas, no sé si te refieres más un poquito a qué, aquí en flujo de trabajo en revisión. Esta parte está desamovilitada, no sé si es esa la duda. No, es básicamente, este, justamente retomándolo del tema de lo, de la, de los envíos por correo electrónico que no, que no llegan. Bueno, yo creo que con la primera parte que me comentaste, ahí se, se tiene que trabajar. Ok, perfecto. Sí, 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 muchas gracias. Sí, y es importante, bueno, ya quedan en cambios, nada más que guarden los cambios, obviamente, no haya necesidad de realizar servicios. Sí, sí, aunque guardan el cambio en ese archivo de configuración, ya debería de respetar los cambios que ya no. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Entonces, me decís cómo agregar información del bloque lateral, ¿verdad? Sí, fíjate que ahí está pasando algo como extraño, porque te decía, en el home principal, ahí ya creé los bloques laterales, eso sí los hice yo, creé los bloques laterales para poner alguna información, o algún link en esa área, pero si yo la coloco, o sea, aunque ya los creé los bloques, no me aparecen, no se me visualizan y se me quita y se borra en automático la información que aparece de entrada en home. Ah, ya. Entonces, los bloques ya los tengo creados, nombrados y todo correctamente, pero ya la hora en la que se visualizan, ya es cuando ahí no se ve bien, pues. Ah, ya. Ok, a ver, déjame, supongo que tienes una plantilla similar a esta. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer es entrar, bueno, lo guiar bien. Entonces, primero lo que tienes que hacer es precisamente crear el bloque, ¿no? Para esto, tenemos que ir a ajustes, sitio web, que bueno, obviamente esto nada más lo puede hacer el gestor, ¿no? Sí. Un rol con gestor. Y irse a la sección de módulos, supongo que es ahí donde lo creaste. Claro. Y en bloques personalizados, déjame. Gestor de, bueno, aquí no lo tengo. Sí, gestor de bloques personalizados. Ajá. Y lo que hiciste fue gestionar bloques personalizados, añadiste uno nuevo, de donde le pusiste el título. Así es. Te voy a poner aquí, este es el bloque nuevo. Ajá. Ajá. Y lo guardaste, ¿no? Sí, correcto. Ah, bueno, en este caso aquí sí me pide que lo ponga también en inglés. Es que me parece que no deja espacio. Si es que, a favor, en inglés no te da la opción de, no te deja poner su espacio. Ok. Ok. Ah, sí, sin mayúsculas, ¿no? Ajá. Ajá. Ahí está, ¿no? Ajá. Sí. Y luego, lo que tienes que hacer es irte otra vez aquí a, bueno, aquí estamos ya todavía en ajustes, en sitio web, en apariencia. Y aquí ya debe de aparecer el mío. Así es. Que aquí está lo que personalizas. Ajá. Y por defecto ya me lo pone público. O sea, me lo pone, los que están del lado izquierdo son los que se van a visualizar, los que están del lado derecho, ¿no? Y pues, aquí es donde ya debería ir de ver mi... A ver, veamos. Bueno, aquí no me puso el... Claro, pero ya te agregó el contenido. Ajá. Ajá. No sé si sea ese proceso o te falló algo, aparece a veces. Pues mira, sí lo hice, pero este... Ya noté los pasos que llevaste a cabo y lo que voy a hacer ahora es cotejarlos para que en efecto vea que están así, verificarlos. Ok, perfecto. Sí, esa es la forma. Obviamente, si tienes una plantilla que no cuenta con bloques, tú no vas a... Ahí sí se tendría que moverle al código de la plantilla y demás. Pero mientras estoy utilizando una plantilla que tenga esta estructura, sí se debería demostrar así. Y bueno, podemos moverla de posición. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, en el home, que te digo que alberga todas las revistas, ahí es donde tengo el conflicto. Pero si yo ya me voy a alguna de la... a la revista número uno, por ejemplo, hago este mismo procedimiento que tú realizaste y sin problema me aparece el bloque. Se visualiza y todo. Aquí el tema es que en el... en el home principal, pues ahí no me deja. Ah, ya. Pues todo es el ejercicio y ya, este, si no te deja, ya vamos a... Ok, revisamos, vale. Sí. Ok, muchas gracias. Y me haces lo de... Sí, me parece que tienes otras dudas de las estadísticas y de las políticas de almacenamiento. Sí, sobre los archivos, el archivado, logs y clocks. O sea, cómo, cómo elegirlo y si, por ejemplo, no opto por ninguno de estos dos, si se puede, puedo tener un respaldo en el servidor de la universidad. Eso es válido, ¿eso es válido, se puede hacer? Sí, el logs y clocks es un servicio que ofrece el... Que son precisamente servicios que tú te registras ahí. Te dan como que unos datos ahí para configurar y demás y aquí en el OJS los activas aquí. Así es. Pero, como bien dices, si tú no los quieres utilizar, no es forzoso y si cuentas con la... El respaldo de la universidad que te den un espacio que obviamente debe estar en otro servidor, que no hay que ver dónde esté ahorita el OJS, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Lo que sí es recomendable es que tú en las políticas de las revistas especificas que estás... Que sí cuentas con un sistema de almacenamiento digital que consiste en tal y tal cosa, porque eso ayuda mucho para tus políticas. Sí, y por ejemplo, en el caso de esto, de logs o clocks, ¿cuál es el que tú recomiendas? Pues el que es más común, pues que hemos notado que las revistas utilicen más, es el logs. Ok, y aquí directamente es entablar comunicación con quien ofrece este servicio y revisar todo el tema de cómo se va a hacer el procedimiento y los pagos, supongo. Sí, me parece que el logs es gratuito. Pero sí tendrías que entrar a la página de ellos, que de hecho aquí si le das clic te manda directo y ya ahí ves cómo es la mecánica y todo, y ya cuando tengas los datos y demás, ya nada más lo visitas a ti. Sí, claro. Ok. Y tenés también creo que una cuestión ahí de las estrellas. Sí, ahí mi duda es sobre todo con Google Analytics. ¿Cómo se lleva a cabo esta acción para que justamente ya se empiecen a generar estadísticas en el OJS? ¿Ya activaste el módulo de Analytics? Sí, sí, ya me comentaron. Esos son esos sistemas que ya lo había habilitado. Ah, ok. Y supongo que te dieron este código. Bueno, te dan normalmente un código. Te dan un código, ¿no? Sí. Ajá. Y ya aquí lo insertas. Ah, ok. Y ya con eso. Ajá. Ya obviamente ya las estadísticas las visualizas en el... Pues tienes que activar el módulo e insertar ese código aquí en el módulo de Analytics. Perfecto. Ok. Muy bien. Perfectísimo. No sé si tengas una cosa adicional que decirnos, compartirnos. Bueno, pues básicamente esas son mis, pues mis dudas. Sobre todo te decía, es como viste un poco más técnico. Yo soy editora, pero entonces a veces sí esto como que es, pero se sale un poco. Y también, bueno, sobre todo una pregunta. Ustedes ahí en ESI brindan, por ejemplo, para hacer cuestiones de diseño, para mejorar la imagen de las páginas y todo esto. ¿Ustedes brindan ese servicio? Este, sí, si quieres. Yo tengo aquí ya tus datos y te hacemos en Llega la información. Ah, súper. Muy bien. Ajá. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Bueno, la siguiente pregunta de los que tenemos aquí. Tengo a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Sí, me escuchas. Sí, me escuchas. Sí, me escuchas. Juan Carlos, sí, me parece que estás conectado, pero no sé si me escuchas. Sí, me escuchas. Sí, me escuchas. Sí, es que no nos escuchas si tienes problemas con tu audio. Ah, en el chat, por favor. Ah, se corta. Ok, bueno, voy a ir a leer un poco tus preguntas. No te preocupes, las leo aquí. Tú nos hacías, nos tenías un par de dudas. En una nos dices que sí es posible generar una base de datos para revisores y para autores. En esto, no sé si te revisás un poquito a cómo importar la lista de los usuarios que tienen el rol de revisor y el rol de autores. ¿Sí es eso a lo que te refieres? ¿Sí es eso a lo que te refieres? Nos da varias opciones. Entre ellas nos da, tiene aquí un plugin de usuarios que precisamente nos permite importar o exportar usuarios. La gran desventaja que ahorita solo existe este módulo, pero solamente nos permite importar o exportar en formato XML. Tal vez para los que son más técnicos, pues no es tanto problema, porque lo pueden interpretar y demás. Pero para los editores esto sí significa como una limitante, ¿no? Porque no, pues no, no va a poder así como verlo en un Excel, en una lista que sea muy elegible, ¿no? Es la única forma que ahorita nos permite. Si tú quisieras exportar, le das clic aquí en exportar y te muestra toda la lista de los usuarios, ¿no? También otra desventaja que tiene es que si tú quisieras aquí seleccionar todos, no existe un botón que diga seleccionas todos, entonces te tendrías que ir de un en uno. Lo que sí puedes hacer es filtrar, ¿no? Buscas, por ejemplo, solamente... ¿Ves? Le das clic en buscar, te los despliega, pero aún así tienes que darle clic aquí. Porque si tú le dices exportar todos los usuarios, aunque hayas filtrado, te muestra toda la lista de todos los que tienen todos los roles. Entonces, esa es un poquito la desventaja que ahorita existe. Solamente esa herramienta ahorita ofrece OJS, pero te da un XML como tal. No nos muestra así como un Excel ni nada. Si tú eres algo más técnico, pues tal vez buscar ya la forma de importar el XML o visualizarlo ya. Pues sí, algo, ¿no? Que sea un lector o algo, pero así como tal a los editores, pues sí, se les limita mucho en esa parte, ¿no? Si te das cuenta, aquí ya me lo va a mostrar, pero solamente es como XML. No sé si quedó clara esta duda. Sí, solo es XML, no permite CSV, no permite para Excel, nada más XML. Es la gran desventaja que ahorita tiene, es lo único que ofrece por ahora OJS. También tenías la duda de cómo puedes subir los XMLJATS a OJS. Ahí te vamos a hacer el ejercicio. Normalmente cuando tenemos un envío, pues bueno, pasa por todas las fases, ¿no? De publicación y demás. Y la publicación tanto de PDF, ya de las versiones finales de XML, las podemos hacer aquí en la sección de archivos. Perdón, en envíos. Podemos entrar a cualquier, te voy a entrar a alguno que esté... ... ... Gracias. 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 Y que de dónde está, tenemos el usuario en la página de contenidos, es decir, en la página de contenidos screamd y el usuario en la página de contenidos. El usuario aquí tiene el artículo en la tabla de contenidos, ve el título del artículo y ve qué versiones existen de ese artículo. Entonces, ese texto que estoy ingresando ahí es el que aparece aquí. Por ejemplo, aquí dice PDF, ese es el texto que estás metiendo en esta parte. Me va a indicar en qué idioma está ese, me va a pedir que indique el idioma en que está ese XML. Le doy clic en guardar. Y como detecta que es un XML o JS asocia que ese XML puede que tenga imagen, ¿no? Entonces, me abre otra metálica emergente en la que me está pidiendo que si en caso de que yo tuviera una imagen, las puedo cargar aquí. Entonces, me está pidiendo cuál es el componente. Bueno, aquí le voy a indicar que es otro. Normalmente estos componentes se personalizan, depende de la revista. Aquí no tengo como tal el texto imagen, por eso ahorita le voy a decir qué otro. Subo el... Perdón, aquí me está pidiendo, perdón, el primero el XML. Perdón, me equivoqué. Me está pidiendo el XML. Ahorita voy a subir uno ahí de... Ejemplo. Me pone la barra de progreso. Nada más hay que esperar un poquito a que suba. En cuanto lo sube, pues me pone esta palomita que ya está listo el archivo. Tengo aún así la opción de cambiar el fichero por si me equivoqué y... Pues lo quiero sustituir. Y si no, le doy clic en continuar. Me pide los... Me dice que me manda la pestañita 2 de metadatos. Que me da la opción de cambiar esta parte. ¿Por qué me da la opción? Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, o JS pone... Pero si yo quisiera identificar ya bien poner el nombre completo del autor, lo puedo hacer dándole clic aquí en el botoncito de editar. Yo podría cambiar ahí, ponerle en lugar de a Torres todo el nombre, ¿no? Aster Torres, para que yo cuando visualice ese archivo sea como más fácil de identificar, ¿no? No es obligatorio, lo pueden dejar así. Y ahora sí me está diciendo que si ese XML tiene archivos dependientes, ¿no? Pueden ser las imágenes. Ajá. Si sí lo tiene, damos clic aquí en subir archivo. Me vuelve a pedir el componente del artículo. Me está diciendo que si se trata de un archivo... De imagen o de alguna hoja de estilos. Ahorita yo le voy a indicar que es una imagen. Y le doy clic en continuar. Ajá. Como detecta que es una imagen, me está poniendo la opción de que yo le pueda poner un título a esa imagen, dar los créditos, los permisos y, bueno, las licencias, ¿no? El propietario de los derechos y los términos de la imagen. Ajá. Le doy clic a continuar. Y así me va a permitir siguiendo agregar imágenes o archivos que tengan que ver con ese XML. Si ya no deseo subir otro, pues simplemente le doy clic en completar. En continuar para que ya me pase a la pestañita 3 donde me dice que el archivo ya ha sido añadido y completo. Y así es como aquí se está ya en mi galerada el XML. De igual forma si se suben los PDF y los HTML. No sé si tengas duda, quieres que me regrese en algo o te doy clic. Bueno, pues ahorita veo que no, no hay nadie. Bueno, ya, de parte de Juan. Ah, Juan Carlos me pregunta, siguiendo el tema de la subida del XML, me pregunta que si se tiene que crear el botón de XML o ya está predeterminado. No, cuando yo ingresé la palabra XML en el campo de etiqueta, solito el OJS configura el botón. Ya lo publica al momento de ponerlo en la tabla de contenidos, él automáticamente sube ese botón. No hay que configurar botones, él solito lo hace. Y el diseño del botón está predeterminado por la plantilla que tenemos. ¿Ves? Ok. Sí, verdad. Bueno, viendo un poquito la lista de los asistentes que seguimos, están en línea. Veo que está Jorge. Hola, Jorge, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho bien. ¿Qué tal? Mira, estoy en línea. Te saludo de Perú, Jorge Delgado, de la Universidad Señor de Sipán. Estamos viendo ahorita la indexación para indexar a un catálogo LatinDex 2.0. Bueno, la pregunta que tenía para hoy día era, ¿qué políticas de preservación de archivos digitales considera que es necesario implementar? Por ejemplo, yo me imagino que en este criterio que se tiene que analizar, se tiene que implementar en la revista, es para preservar a un catálogo LatinDex 2.0. Nosotros hacemos las copias de seguridad periódicamente, pero ¿de qué forma la podríamos acomodar para cumplir con este criterio que nos pide LatinDex? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de trabajar? Pues bueno, si ustedes las almacenan, o sea, las copias de seguridad las resguardan en otro lugar fuera del servidor donde está OJS y así. Claro, nosotros tenemos un servidor dedicado para lo que es el OJS y para lo que es el DSpace, para el repositorio. Hacemos las copias de seguridad por medio de comandos, pero como nos piden ver lo que son políticas de seguridad, esa era mi pregunta, ¿qué políticas se podrían implementar? Me parece que también. Hacen un menú de políticas y dentro de estas existe la política de preservación. Por ejemplo, esta revista maneja, no sé si estuviste, bueno, al inicio de la práctica comentamos un poquito con Adriana y los docs. Entonces, ellos en esta parte hacen mención de cómo tienen ellos esa... Ya, en este caso ellos hacen uso de logs. Entonces, aquí mencionan cómo es que manejan el logs. Y básicamente es eso. Habrá quienes, por ejemplo, en tu caso, que lo tienes en tu... Dentro de servidores propios que no vas a hacer uso de logs, que como le comentaba a Adriana, no es obligatorio que lo utilicen. Si ustedes cuentan con otra forma, te voy a mostrar, esta revista me parece que no lo tiene con logs, pero sí hacen mención de dónde lo alojan. Bueno, este es un OJS2, ¿no? Pero aún así está esa opción. También cuentan con la de la política de preservación digital. Y, por ejemplo, ellos dicen que conservan su redacción en los documentos que publican periódicamente y a través de su área técnica del colegio, pues los respaldan y ahí lo tienen, ¿no? Yo creo que más que nada lo que pretende es que publiques ese texto dentro del contenido de la página. Entonces, tendrías que armar el menú, el texto que indique todo esto y publicarlo ya en tu OJS. No sé si tienes alguna otra duda de esta cuestión. Y nada, necesitas que te ayudemos en algo más. ¿Quieres que te pase la línea de las páginas que te mostré para más o menos que veas qué texto puedes utilizar? Exactamente. Justamente eso le iba a pedir. Yo estaba tomando las capturas. A ver, a ver. A ver, te la voy a pasar igual de cualquier coma aquí en el chat. Ya, muy amable. Esta es de la que utiliza, no utiliza Lox en este caso. Y esta es de la que sí utiliza Lox. Para que más o menos tú te puedas ahí dar una idea de qué texto puedes poner, ¿no? Pero sí tenerlo ahí visible para que cuando ellos te indexen, te olviden ahí la información, ¿no? Que es lo que normalmente buscan ellos, ¿no? Que esté la información ahí visible. Sí, yo lo tengo. Gracias, muy amable. No sé si tengas alguna duda de otra cosa de lo que hemos visto con los demás compañeros. ¿Quieres que aclaremos alguna otra cosa? Sí, tenía algunas preguntitas, pero recién me habían pasado el link y recién hice las consultas. A ver, voy a redactarlas mejor y ahorita se las paso, si no ya para las siguientes charlas. Me parece que hay más fechas, ¿no es cierto? Sí, sí, dentro de dos semanas es la próxima. Gracias, muy agradecido. Ok. Por último, veo que también está con los... William. William, perdona, pero no veo que me hayas mandado, me parece que hay alguna pregunta aquí en concreto. No sé si me quieras compartir un poquito las dudas que tienes o lo que quieras. Sí, buenas tardes. ¿Me copia? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. Sí, buenas tardes. Bueno, agradecer en primer lugar la posibilidad de poder compartir este espacio virtual. Un saludo y un abrazo virtual. Valder Renato es desde Perú también igual. Mira, soy director de una revista. Estamos... Y bueno, tengo dos preguntas básicamente, pero son genéricas, ¿no? Tiendo en cuenta el marco de la reunión de hoy. Estamos recién ingresando en este tema de OJS. Nuestro servidor que tenemos en la universidad, en la institución de trabajo, bueno, tiene instalada una versión de OJS 2. Mi pregunta es esta. ¿Resulta necesario migrar a la versión 3? ¿Es recomendable? Y de ser así, ¿qué beneficio significaría, no? O ventaja, si se puede llamar, para nuestro portal institucional, donde están alojadas las revistas. ¿Qué tal era consigo eso de ahí? Y dos, la segunda es, en este sistema de gestión de contenidos de OJS, interactúan básicamente el editor, interactúan los revisores y los, bueno, lógicamente los autores. Solamente ellos nada más o de repente el alcance es más amplio. Esa es la pregunta, básicamente. Gracias. Ah, ok. Bueno, pues vamos a empezar con la inicial, que fue de, bueno, tú tienes la versión 2, ¿qué beneficios se traía migrar a la 3, no? Pues los beneficios son bastantitos. Entonces, primero, un poquito ya la estabilidad, no quiere decir que el OJS 2 no se trae, ¿no? Es más bien que ya tiene, ya no van a salir actualizaciones para la versión 2. Entonces, si a futuro te empiezas a tener ahí temas y demás, pues ya no vas a encontrar tantos documentos. Entonces, que no va a haber, pues, tanto soporte para esa versión, ¿no? Otra ventaja que puedes tener es, yo creo que muchos lo que ven, es la mejora gráfica, ¿no? Porque gráficamente, pues, siendo sincero, son JS 2 de cuadrado y no daba como mucha opción a ponerle, a animarlo, a adaptarlo a los colores, a ponerle por ahí algún caro de sliders, varias cosas, ¿no? OJS 3 ahorita ya te permite instalar plantillas de diseño de forma gráfica, que son muy, muy variantes unas de otras. Por ejemplo, la revista que estaba yo viendo hace ratito. Este es un OJS 3 ya, tu diseño, bueno, bueno, es muy, muy, muy parecido al OJS 2. Pero, por ejemplo, aquí ya le puedes poner imagen, un poco más de imágenes. Y, existe otra plantilla como esta. En este, si te das cuenta, cuando tiene la cabecera, ya todas tienen las plantillas menús que pueden tener menús desplegables. Cosa que OJS 2 no ofrece. Entonces, si tú hacías tu menú, entre más mal que lo hacías, iba haciendo se baja, se baja, se baja, se baja. No te permitía poner. Desplegables, aquí sí ya, ya lo permite. Ajá. La presentación es distinta en esta plantilla. Por ejemplo, aquí es diferente. Te muestran los, los menús aquí. Si es que, no sé, si en tu revista manejan, por ejemplo, los XML, la forma de visualizar esos XML es muy amigable, ¿eh? Porque te muestra, quiero saber, ¿está más de acuerdo? Se nos muestra de una estructura tan que tú puedes ir navegando por el artículo. Ajá. Si es como cuentas, no sé si tu revista manejan, pero puedes aquí ir viendo las imágenes, las referencias. Cosa que en el 2, entonces se comenta como una interminable, ¿no? ¿Verdad? Sí, se me ha escuchado, ¿verdad? Sí, sí, te escucho, te escucho bien. Ok. Básicamente, bueno, son esas una de las ventajas. Ajá. Lo que sí te recomendaría, un poquito antes de emigrar, si es que lo tienen pensado, es que tengan, no es de, pues, doy dónde sacan, ¿no? O sea, un plan donde ustedes, de inicio, pues, se respaldan, ¿no? Obviamente. Y ese respaldo migrarlos a un espejo, ¿no? Donde ustedes puedan tener la información, vayan haciendo pruebas, cosas de pasión, de que se pongan bien, se pongan un parque. Entonces, tenerlo ahí como de prueba para que ustedes vayan viendo, realizando experimentos, sin temor a que se vuelve algo de ustedes. Y entonces, sí, pasar por ese proceso de prueba, hacer la publicación, la actualización, ya, y sí, le hace a todos los meses. Es recomendable que cuando la hagan, no sé, una semana antes, indiquen a los autores, a los directores, que no trabajen, ¿no? Para que no se pierda información. Pues, contar con todo un plan, ¿no? De migración, si es que sí se animan. Pero, básicamente, esas son las ventajas, ¿no? La forma en que se presentan los títulos, la forma de manejar. Y la otra gran ventaja que yo le veo a mi personal es la parte administrativa. No sé si tú usas el OJS 2 en el 100% o... No, pasa el colectivo. Soy director, este, para el trabajo, básicamente lo tenemos. Te acabo de compartir un link en el chat de nuestro portal. Lo que pasa es que lo tenemos instalado por el tema este de acceso abierto, ¿no? De poder publicar las revistas ahí, los artículos y todo. Pero, solamente dicho, como el sistema editorial, que ya OJS automatiza prácticamente el sistema editorial, todavía no lo estamos utilizando. Por eso, ese es un poquito el tema, ¿no? Ahora, tengo otra consulta a esto. Dime, en cuanto a los requisitos técnicos, ¿varían? ¿Es lo mismo? ¿Significaría, de repente, una inversión adicional a la institución? ¿O no? ¿Varía un poquito en la versión del PHP? Ah, en la 2, me parece que es la versión 5 y ahorita se utiliza la versión 7. Te voy a pasar a donde puedes consultar los requisitos técnicos para pasártelos ahorita y los tengas ahí, porque sí hay que preparar el servidor con esas actualizaciones. Pero sí, va también un poquito la versión del PHP. Ya veo, veo que comparece en nuestro portal. De nuestra revista, ¿no? Sí, sí, ya estoy aquí en tu portal. Y manejan las 5 revistas en el mismo OJS, ¿verdad, entonces? Sí, 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 sí. Ok. Esta parte de que manejas varias revistas en el OJS no afecta. O sea, sigue haciendo lo mismo. Y te preguntan un poquito que si estabas tú empapado en el uso del OJS2. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que también otra de las características que tiene ahorita el OJS2 es el flujo editorial. El flujo dentro de la parte administrativa ya tiene pantallas más grandes, te van llevando un poquito más de la mano. Amigables. Sí, un poquito así. Si a lo mejor tú estás muy casado con OJS2, de repente vas a decir, ay, ¿dónde estaba esta parte? Sí, he utilizado OJS2, he utilizado. No, el flujo editorial. Todas las características que tiene el OJS2 están en el OJS3, pero ahorita ya se ha hecho mucho uso de ventanitas emergentes. Antes en el OJS2, por ejemplo, para editar, entrabas a edición y te abrían un... Sí, sí, te abrían... Te ponían como los textos en... Los botones en texto, ¿no? Y de repente... Sí, sí, sí. Ahora he visto que... Ahora he visto que tengo el experiencia que va a hacer se me hizo que lo hace de manera emergente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Ya. Entonces, yo lo que te recomendaría para que consideres la migración sería varias cosas. La primera es que tal vez tú podrías entrar a la versión demo que ofrece... Te voy a buscar la migración. Para que navegues un poquito, veas cómo funciona. Veas un poquito cómo lo manejan ahora, navegues y sin temor, porque es una versión de... Entonces, ahí podrías... Entonces, ahí podrías... Ahí podrías... Ok, eso te iba a solicitar. Hay una página de demo, ¿no? ¿Estás etapando? Sí. Sí, sí. Ok. Aquí ya te estoy copiando la liga. Excelente. Gracias. Te la voy a poner acá en el chat. Ahí es donde tú puedes navegar. Otra opción que puedes documentarte un poquito más para que tengas ahí previamente lo que necesitas y demás, es que nosotros hace poco publicamos en la página, en el canal de nosotros, los pasos a considerar o las cosas que tienes que considerar para migrarte a OJS3. Ajá. Es un video relativamente largo, pero ahí vienen todas las ocasiones y cosas que tú podrías... Te recomiendo para que lo veas, para que... En su canal de YouTube, ¿no? Ajá, para que lo... Ahí vienen más preguntas, cosas un poquito más técnicas. Bueno, ahorita creo que ya. Bueno, ahorita en lo que abre. También me comentabas si... Me preguntabas si en el flujo los usuarios que intervienen serían también los autores, los editores y demás. Sí, es igual que en el OJS2, los que intervienen, los que participan en el flujo editorial son desde el autor, los editores, en jefe, editores de sección, los revisores, los correctores de estilos o de textos y los maquetadores. Todos esos siete roles o personas que participan dentro del flujo editorial normalmente pueden entrar ahí, ¿no? Ok. Y lo que orilla un poquito más en el OJS3, a diferencia del 2, es que en el 2, mucha de la comunicación que tenían ustedes los editores con los autores era de manera externa. O sea, es decir, por ejemplo, ellos te mandaban su típulo y a la hora de cambiar, tú le mandabas un correo externo hacia la puerta. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, ahorita OJS3 te maneja una parte que se llama discusiones. Y esas orillan un poquito a que toda esa comunicación que antes se manejaba desde fuera, ahorita se haga a través de OJS. Y eso es muy bueno porque ahí se va guardando todo el historial y no va a haber de que, oye, te mande correo. Y diga, no, nunca me llevo. Porque todas esas discusiones también se notifican por correo electrónico a todos los involucrados que tú elijas, ¿no? No tienen que estar conectados en la plataforma, sin parar, a ver si tienen algo que hacer. Todas las notificaciones llegan por correo electrónico. Ahora te voy a buscar. Aquí está la dirección del video, donde tú puedes leer un poquito las, las ventajas. Y también te voy a pasar aquí todas las, los requerimientos. Técnicos que necesitas para, para considerarlo ya a nivel de tu servidor. En esta página es donde puedes ver aquí los requerimientos. Aquí están. De todos modos te voy a pasar la, la liga. Sí, la cabra soy muy agradecida, ¿verdad? Por, por, por el apoyo y la asesoría. Ya, ya un poco más, más claro con este tema. Sí, si quieres ver en estos días las páginas, te recomiendo que veas el video y demás. Y si te sale alguna otra duda ya respecto a eso, puedes volver a inscribir a la liga. Voy a hacer dentro de dos semanas para que, si te sobra alguna duda extra, pues ya con gusto te la resolvemos aquí. Ok. Otra, una última consulta. Este, depende de esa parte. Dime, ¿ustedes de manera personalizada realizan algún tipo de asesoría, apoyo, si cabe la palabra? ¿En esos temas? Sí, sí, también, si quieres, igual aquí ya tengo también tu correo. Ah, no, no tengo tu correo electrónico. ¿Me lo podrías dar, por favor? Y ya nos ponemos, te buscamos. ¿Por el chat, está bien? Sí. Ya, ok, te escribo ahí. Ya. Bueno, muy agradecida por, por, por oportunidad y sobre todo por aclarar algunas dudas que, que se tenían, ¿no? De nada. Bueno, pues, lamentablemente me parece que los demás, tené yo aquí a otros participantes, pero no se han conectado. No sé si alguno de ustedes quiera compartirnos algo, recuerden que la idea también de las asesorías es que nosotros compartamos nuestros, nuestros conocimientos o nuestras experiencias con el OJS para, tal vez para ayudar a los demás a que se animen o con ciertos temas. No sé si alguien quiera comentar algo. Te envíe el correo al chat, ¿no? Sí, sí, ya lo vi. Ya, gracias, ya lo copié. Y a Diana. Bueno, gracias. Saludos. Ok, gracias, Adriana. Sí, también me conozco contigo, Adriana. No te, te estaremos contactando. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda o de todos, esta sesión se está grabando, se les va a hacer llegar y pues recuerda que cualquier duda o algo, tener es durante junio y julio cada dos semanas en este horario de una a tres. Entonces, yo sé que a lo mejor van a tener las vacaciones de verano, pero bueno, ahorita con el confinamiento no hay como opciones de salir, ¿no? Entonces, tal vez sería un poquito bueno que, que, pues, llegaran. Y les recomiendo mucho las, las, los contenidos que normalmente nosotros publicamos en PKP, en el foro. Ahorita con el confinamiento, no sé, desde ayer está fallando la pregunta, pero bueno, ahí está presente para que lo tengan y puedan consultar el material. Y, pues, sí, gracias a todos que puedan consultarlo y utilizar esa información para ustedes, ¿no? Ok, pues, si no tienen más preguntas, eh, cualquier cosa nos la pueden hacer llegar y con gusto los atendemos. Hasta luego, Adriana, muchas gracias. Y gracias igual a Juan Carlos, a Jorge y a William. Ah, William, sí, de todos modos, en el correo que te mandé, ahí va a ir mi cuenta para que la tengas bien escrita. Te lo comparto por ahí, con el correo que te haga yo llegar. Gracias. Bueno, pues, entonces me despido, si no tienen algún comentario, eh, les agradezco. Y cualquier cosa, estamos aquí al tanto. Muchas gracias, este, y pues, espero que tengan un buen fin de semana. Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.